A esta hora tenemos al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Ministro, el papel que juega Venezuela ante el mundo sobre la solidaridad con Palestina. Bueno, estamos aquí dando una demostración precisamente de solidaridad. Primero un gesto de amor, de hermandad con el pueblo amoroso de Palestina, un pueblo que decidió ser libre y que ha estado resistiendo los embates de la lucha imperialista, de la genocida, terrorista, que nosotros lo entendemos como una acción en contra de los pueblos del mundo. Por eso nos solidarizamos con tanta fuerza, con tanta pasión. Y luego elevar nuestra voz para rechazar categóricamente este acto reiterado, esta invasión, este atentado en contra de la vida, en contra del amor, en contra de la cultura del pueblo de Palestina. Nos unen al pueblo palestino, el árabe en general, y al pueblo venezolano, latinoamericano, lazos culturales profundos, ancestrales, la tecnología, la ciencia, nuestra música, nuestras danzas están impregnadas del mundo árabe. La sabeduría, la organización de las ciudades, es decir, con el mundo árabe nos unen lazos profundos. Y el rechazo a esta agresión seleccionada, además, en contra de las niñas y los niños palestinos. Un llamado a todo el pueblo venezolano que está hoy movilizado, porque esta movilización no es solamente aquí en Caracas, sino en todo el territorio nacional, a que demos también nuestro granito de arena, no solo en la movilización, sino, bueno, con los medicamentos, con los alimentos, los insumos, la ropa, para las niñas, los niños, los adultos mayores en Palestina, en los espacios donde el gobierno bolivariano y los movimientos organizados han destinado para eso. Por ejemplo, la Casa Amarilla, el Instituto de las Artes del Espacio, del IARTE, del Ministerio de la Cultura, están disponiendo espacios para recolectar la medicina, el alimento necesario. La comunidad cultural, toda venezolana, se pone de pie en este acto de barbarie del imperialismo y del sionista, que es un acto sistemático de agresión, de eliminación del pueblo palestino. Así, de aquí nuestro grito amoroso de solidaridad, de resistencia con el pueblo de Palestina y nuestro rechazo contundente a la agresión imperialista, materializada a través del Estado sionista israelí. Agradecido al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, quien se encuentra en esta movilización importante destacar, ya va a la altura de la esquina El Chorro y partió. Hace aproximadamente más de una hora, podríamos decir, desde la plaza Morelos y llega como punto final, reiterar la información, hasta la plaza Diego Ibarra. Soto también, el almirante Gilberto Pinto Blanco, jefe de gobierno de la región insular y es como parte de la unión cívico-militar, almirante. Aquí está el Pueblo Unido, usted como también forma parte, un componente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué significa participar en estos actos de solidaridad? Estos actos de solidaridad no es otra cosa que el espíritu del amor que nos dejó el Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez. Yo, como miembro activo de la Reserva Activa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rechazo contundentemente el acto genocida que está sucediendo en la franja de Gaza. Yo, como un hombre entregado durante más de 30 años a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nunca recibí en los estudios sobre el respeto a los derechos humanos donde tenemos que ese derecho internacional público, con las convenciones de Viena, sus diferentes protocolos, no hay respeto por los templos, no hay respeto por las estructuras culturales, no hay respeto por las escuelas, no hay respeto por los niños, no hay respeto por las mujeres embarazadas. De tal manera que hoy, con esta demostración, queda evidenciado la inoperatividad de las Naciones Unidas y el resto de sus mecanismos multilaterales. ¿Dónde está el Consejo de Seguridad? ¿Dónde está un presidente? Premio Nobel de la Guerra. Premio Nobel de la Guerra. Porque no es posible que la Policía Mundial Internacional, con un acto inmoral, esté contemplando la matanza en esa franja de Gaza. Estoy seguro que desde Venezuela, la UNASUR, vamos a emprender todas nuestras energías positivistas, bolivarianistas, para rechazar esos actos sionistas en contra de la vida de todos nuestros hermanos palestinos. Que quede claro que no es contra el pueblo de Israel, sino contra la cúpula asesina y genocida acantonada en Israel. Agradecidos con el almirante Pinto Blanco, jefe de gobierno del territorio insular. Son muchas las autoridades que socializan. El día de hoy se encuentra con nosotros la jefa del gobierno del Distrito Capital de Aquelín Faría. Cifras oficiales, 1.500 muertos, centenares de heridos. ¿Qué significa eso? 1.500 muertos en 60 días. A eso lo llaman guerra. Muertos civiles, la mayoría mujeres, mujeres embarazadas, niños y niñas. A eso lo llaman guerra. Eso es genocidio. Eso es acabar con un pueblo. Si nosotros asimilaramos lo que ha hecho Israel sobre Palestina, si hiciéramos en un mapa lo que es sobre Venezuela, quedaría solamente del Guarico hacia el sur. ¿Por qué ellos han ido avasallando y tomando terreno? ¿Pero por qué? Se olvidan que allá hay un pueblo. Ellos decretaron que los sionistas van a esa franja de Gaza. Es que se olvidan que allá hay un pueblo. Y el pueblo está lleno. Está lleno de mujeres, hombres, niños y niñas. Además, son mujeres, hombres, niños y niñas con conciencia. Hay que ver cómo los niños y las niñas palestinas se paran frente a los soldados israelíes y levantan su puño y le gritan paz y le gritan vida y le gritan sus derechos. Eso no es una guerra, eso es un genocidio. Y nosotros nos levantamos en favor de Palestina. Nos levantamos a apoyar los derechos de ese pueblo sobre su territorio, su autodeterminación. Nosotros nos pronunciamos en contra de ese avasallamiento, de ese genocidio. Aquí está Venezuela, liderizada por nuestro presidente Nicolás Maduro, que nos ha llamado a hacer esta marcha y mil marchas y mil pancartas y mil voces en contra de ese genocidio sobre Palestina. Agradecido con la jefa del gobierno del Distrito Capital, ya que el infariado nos su opinión con respecto a lo que significa este genocidio por parte de Israel. También se encuentra con nosotros la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la información del C. Rodríguez. Ministra, quisiéramos conocer la opinión. Grandes medios de comunicación internacionales en el mundo esconden la realidad que está viviendo Palestina. ¿Su opinión al respecto? Porque son los mismos grupos financieros, mediáticos, militares que hoy están masacrando a un pueblo. Nosotros estamos denunciando al sionismo por sus características genocidas y terroristas, que niegan incluso su propia historia. No estamos aquí señalando en ningún modo al pueblo judío que carga con esta tragedia histórica que hoy están repitiendo infinitamente contra el pueblo palestino. Es un llamado a todos los hombres de bien, mujeres de bien, para que se unan a esta causa común de preservar la integridad del pueblo palestino, de los niños. Es insólito como militares israelíes en un estado criminal se ufana de matar niños, se alegra y está por matar y asesinar niños. Hacemos un llamado a la solidaridad mundial, a todos los pueblos del mundo que se levanten contra esta masacre que es indigna, que es inmoral, que muestra un imperialismo en su parte más destructiva y bárbaro. Y agradecido con la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez, que se encuentra participando en esta movilización en solidaridad con Palestina. Importante destacar las cifras oficiales, hasta el día de ayer, mil quinientos muertos, ocho mil heridos como parte de esta brutal arremetida de las fuerzas israelíes en contra del pueblo palestino. Importante además destacar que desde Venezuela se hacen esfuerzos, como la apertura de la Casa Amarilla, como centro de acopio para que todos los venezolanos acudan precisamente a llevar esas ayudas, alimentos no precederos, medicamentos, colchonetas para asistir a esos jóvenes, a esas mujeres, a esos niños, quienes están siendo en la actualidad víctimas de esa masacre del pueblo palestino. Nosotros seguimos a esta hora como parte de esta transmisión que llevamos en vivo y directo para todo el sistema bolivariano de comunicación e información. Vamos a conversar con Blanca de Cao, que en estos momentos también encabeza esta marcha. El día de hoy quisiéramos conocer, diputada, su opinión al respecto, con la solidaridad desde el Parlamento venezolano y por el pueblo palestino. Bueno, fundamental, por el bien de la humanidad toda, defender a Palestina. Palestina es humanidad. Lo que estamos viendo con esta acción criminal y genocida es una amenaza para el mundo entero, para la vida, para el futuro de niños y niñas en todo el planeta. Defender Palestina es defender la vida. Muy agradecidos con la diputada Blanca de Cao, quien se encuentra también encabezando esta movilización. Nosotros seguimos transmitiendo en vivo y directo a esta hora lo que es esta marcha que partió desde la plaza Morelos y va rumbo hacia la Diego Ibarra, como parte de la solidaridad del pueblo palestino. Decíamos también que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, tiene la iniciativa de abrir una casa de abrigo para esos niños y niñas quienes están siendo víctimas de la agresión israelí. Y nosotros conversamos a esta hora, se encuentra también el ministro del Poder Popular para el Deporte, Antonio Álvarez. Ministro, su posición, hemos visto el despliegue de todo el gobierno bolivariano, no solamente las autoridades, también el pueblo venezolano, todos juntos, alzando la voz por un mismo objetivo, que cese la violencia en contra de Palestina. Cese esa masacre contra nuestros hermanos palestinos. Es un llamado mundial desde aquí, desde Venezuela. Todo el pueblo rechaza contundentemente esas acciones sionistas. Estamos esperando la respuesta de todo el mundo a decirle ya basta de guerra, ya basta de masacre. Aquí estamos un pueblo humanista, un gobierno revolucionario que apoya incondicionalmente a la paz, al amor, a la vida. Nuestro presidente Nicolás Maduro nos hizo este llamado y salió toda Venezuela a la calle a marchar, a levantar nuestra voz en contra de esa masacre contra nuestros hermanos palestinos. Ya basta, basta de guerra. Vamos a profundizar la paz, el amor por el quinto objetivo histórico. Para nosotros es importante que todo el pueblo venezolano esté en función de la paz, de la vida, y no a la guerra y esa masacre contra nuestros hermanos palestinos. Que aguante nuestros hermanos palestinos, que el mundo se levante. Agradecido el ministro del Poder Popular para el Deporte, Antonio Álvarez. También se encuentra con nosotros Indú Anderi, que la hemos visto durante todo este tiempo como activista a favor de la causa palestina. Y que siéramos su opinión al respecto, cada día siga aumentando la cifra de muertos. Estos organismos internacionales siguen callando y no siguen ejerciendo su autoridad para que cese esta masacre. Sí, como tú lo has dicho, hay una complicidad de las instancias internacionales, de la llamada comunidad internacional, genocidio a la limpieza étnica que se estaba cometiendo en contra de un pueblo de más de 11.000 años de historia. Lo que se pretende en el pueblo árabe, en el pueblo palestino, ya fue anunciado por Condoleza Rice en los tiempos del gobierno de George Bush, cuando señaló que al Medio Oriente se le iba a dar un nuevo rostro. Un nuevo rostro que significa estados atomizados, pueblos divididos, para poderse apropiar sistemáticamente, como lo han venido haciendo, y con mayor facilidad de los recursos energéticos, pacíficos, casi peros, petroleros que hay en la zona. Pero esto es un genocidio que no solamente se está aplicando en el pueblo palestino. En África también se está aplicando un genocidio. Se está aplicando un genocidio en el mundo entero, utilizando transgénicos, utilizando veneno que consume la población a través de las gaseosas, de los dulces, de la comida. Porque en este mundo no caemos todos para el imperio. Ese es un plan de exterminio que está teniendo, desgraciadamente, éxito en Palestina, en tanto que los pueblos del mundo no se levanten y obliguen a sus gobiernos a que haya embargo militar, bloqueos económicos y sanciones ejemplarizantes para un Estado genocida que está fuera de la ley, que se ha negado incluso a ser supervisado, que tiene armas nucleares y que no es firmante el tratado de no proliferación de armas nucleares. Tenemos que tener eso en cuenta y exigirle a todos nuestros gobiernos, el gobierno bolivariano ha sido ejemplo, ha sido vanguardia en la solidaridad, pero tenemos que seguir luchando para que haya coherencia mundial entre los gobiernos que se dicen revolucionarios y que no se firmen acuerdos comerciales de ningún tipo, ni culturales, ni deportivos, ni de ninguna índole con Israel, hasta tanto Israel cese en su genocidio y acepte la creación, es decir, acepte a Palestina como Estado libre, soberano e independiente. Agradecido a Indú Anderi, quien es activista por la causa palestina, también se encuentra con nosotros el ministro del Poder Popular para la Transformación de Calacana y Follega, más periodista, ministro, y quisiéramos consultar su opinión, lo mismo que le decíamos a la ministra Delcy Rodríguez, y es precisamente grandes cadenas internacionales, callan, ocultan la verdadera realidad de lo que ocurre en Casa. Esa es la otra masacre, que es el ocultamiento sistemático de ese trágico holocausto que le ha correspondido padecer el pueblo palestino, no de hoy ni de la última semana, sino históricamente. Y por eso nuestro llamado a todos los hombres y mujeres amantes de la paz, a los árabes, judíos, anglosajones, africanos, latinos, a que todos con una sola voz nos levantemos a decir basta, basta ya de ese exterminio, de esa guerra de exterminio que lamentablemente está pasando en las narices del mundo de este siglo XXI. Parar la guerra, parar la agresión, es una causa noble de la humanidad que debe unirnos a todos, a todos sus distintos políticos, religiosos, étnicos. Es una causa común de los hombres y mujeres que amamos la paz. Detengamos la masacre en Palestina, pongámosle un parado al Estado asesino de Israel y convoquemos a aquellos judíos que, horrorizados con lo que comete su propio gobierno, están también reclamando la paz allá en Palestina. Gracias. Gracias.